Buenas tardes, queridos estudiantes, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar de un tema muy importante. Fíjense, la semana pasada hablamos de los organismos internacionales que velan por la seguridad, por la paz, por el bienestar de las personas. Allí se hacen tratados, se hacen acuerdos y entre uno de los tratados está la conservación de la naturaleza. Hoy vamos a hablar de lo que es esa conservación del ambiente. Vamos a ver de qué trata. Ahora, fíjense, el ambiente, el deterioro progresivo del ambiente está alcanzando niveles que afectan a toda la humanidad debido a que la contaminación se transmite a través del agua, del aire y todo el resto del planeta. El planeta, por supuesto, está en riesgo y debemos salvarlo. Entonces son muchas las voces que se levantan para defender el sistema ecológico mundial. Buscamos incansablemente todos aquellos elementos que lo están perjudicando y adjudicando las culpas a los aerosoles, a la radioactividad, al voltaje, al plomo. Entre otras cosas, ¿no? Sin reconocer que el primer destructor del ambiente es el ser humano. Una actitud inconsciente de desapego, ¿verdad? Al entorno, junto a las actividades industriales que está acabando, bueno, con nuestra naturaleza. Y los procesos de modernización, pues esto que ha impulsado, pues que en las ciudades contemporáneas se ha producido nuevas y alarmantes fuentes de contaminación ambiental, ¿verdad? Están destruyendo nuestros bosques, enviando las aguas negras a los ríos. Entonces lo que están provocando es, bueno, una belleza, vamos a decir así, o comodidades del ser humano en vivienda, en construir centros comerciales, pero está destruyendo la naturaleza. Entonces fíjense, también la basura es uno de los grandes problemas de nuestro siglo, ¿verdad? Y se rige como el ropaje de muchas montañas, cerros y espacios urbanos. La gente, pues, lo que hace es botar en lugares no adecuados la basura, contaminando así el suelo, las aguas, el aire también, ¿verdad? Y el abandono de desechos sólidos en sitios inadecuados ha obstaculizado el cauce también de ríos, ha ocasionado inundaciones, inclusive hasta deslaves, ¿verdad? Porque el alto grado de contaminación ha producido lo que llamamos el calentamiento global. Entonces ese calentamiento global lo que hace es derretir el hielo de los polos, va creciendo el nivel del mar y ha ocasionado inundaciones y deslaves también. Entonces es muy importante, pues, tener en cuenta, ¿no? Y saber las consecuencias que está ocasionando en nuestro planeta lo que es la contaminación. Pero vamos a ver qué significa contaminación. Fíjense, la contaminación es la acumulación de sustancias extrañas en el medio ambiente. ¿Producidas por quién? Por la actividad humana. Y las principales sustancias contaminantes son gases, basura, detergentes, entre otros. La contaminación no es un problema nuevo, sabemos eso, ¿no? Prácticamente aparece cuando comienza la actividad del ser humano para modificar su entorno, lo que le había dicho anteriormente. En busca del bienestar, mejor vida, mejores carreteras, centros comerciales, pues, ha causado desastres en el ambiente, ¿no? Y no obstante, ha comenzado a preocupar y ahora se buscan alternativas para disminuir ese impacto. Entonces se han hecho acuerdos entre los países, entre las naciones para disminuir eso, sobre todo esos gases, ¿no? Que están emanando hacia la atmósfera, está dañando nuestra capa de ozono. ¿Y quiénes nos vemos perjudicados? Nosotros, los seres humanos, ¿verdad? Y todo ser viviente. ¿Por qué? Porque están entrando los rayos solares directamente, nos están causando enfermedades, ¿verdad? Como cáncer en la piel, así como otros gases que también son emanados, bien sea por fábricas, por carros, ¿verdad? Que no le hacen el debido mantenimiento y están expulsando el dióxido de carbono al aire. Todo eso, las personas, bueno, las plantas, los animales, lo absorbemos y nos está perjudicando en nuestra salud. Y es poco, la parte vegetal que está dejando el ser humano, que es nuestra fuente de oxígeno, ¿verdad? Que transforma ese dióxido de carbono en oxígeno y nos puede ayudar. Entonces, hay que tomar en cuenta, pues, cómo el hombre poco a poco ha destruido, va destruyendo el planeta, ¿verdad? Ese lugar donde vivimos, ese lugar tan maravilloso. Entonces, el problema de la contaminación, pues, se ha agravado en los últimos años y ha tomado dimensiones dramáticas. Se ha llegado a la conclusión, inclusive, de que el primer agente contaminante, como lo había dicho, es el ser humano, ¿no? Que va en camino de envenenar toda la tierra sin dejar ningún posible refugio para una reserva de vida y salud. Entonces, fíjese a qué tanta magnitud ha llegado el problema de la contaminación, ¿no? Y si no se toman cartas en el asunto, si no se para este proceso de contaminación, pues, no va a haber vida, pues, que pueda estar en el planeta Tierra. Entonces, la humanidad se está autodestruyendo, ¿verdad? Ahora estamos desviándonos del curso de la relación ancestral del ser humano con el entorno. Hemos vivido mucho tiempo pensando en la idea de que la naturaleza es un bien inagotable, gratuito y eterno. Y no es así. Si nosotros, pues, no la cuidamos, ¿verdad? Pues, este, lo que vamos a hacer es acabar con ella. Entonces, tenemos que entender eso. Y ahora descubrimos que la naturaleza es un bien temporal, frágil y en peligro de extinción. Entonces, hay que entrar en conciencia, ¿verdad? Entonces, la gravedad de la contaminación reside en su capacidad para propagarse de todo el planeta. Y la velocidad de esta diseminación se produce en un momento en que la humanidad se está haciendo solidaria con la naturaleza y ha comenzado a tomar conciencia y medidas para defenderse de la contaminación. Entonces, debemos consolidar una cultura ecológica, ¿verdad? No botando basura, bien sea en ríos, en suelo, no provocar incendios, conservar este planeta, ¿verdad? Que es nuestro y de todas las generaciones futuras. Entonces, cada vez, bueno, los niños que van creciendo, pues, son los que van a ir padeciendo más enfermedades a causa de toda esta contaminación que vamos produciendo nosotros los humanos y que si no tomamos medidas necesarias, pues, no vamos a poder acabar con esto. Se sabe que, bueno, las naciones, los estados, ¿verdad? Han hecho campañas, hay leyes también, ¿verdad? De la preservación del ambiente. Pero si las personas no toman conciencia de la importancia y lo delicado que es el tema de la contaminación, pues, no pueden estar esas leyes escritas en papel, pero no se va a lograr, ¿verdad? Disminuir la contaminación si todos no aportamos ese granito de arena, no botamos la basura en los lugares adecuados, si seguimos botando basuras en los ríos, botando basuras en cualquier parte, pues, no estamos colaborando de ninguna forma. Entonces, si todos entramos en conciencia, todas las personas y aportamos un granito de arena a cada uno y cumplimos con las reyes, con las leyes y las normas, ¿verdad? Para la conservación del ambiente, pues, vamos a poder tener un lugar agradable, un lugar saludable en donde podamos desarrollar una vida sana. Entonces, fíjense, hay un artículo en la Constitución Nacional, el 127, que dice, es un derecho y un deber de cada generación proteger y mantener el ambiente en beneficio de sí misma y del mundo futuro. Toda persona tiene derecho individual y colectivamente a disfrutar de una vida y de un ambiente seguro, sano y ecológicamente equilibrado. El estado protegerá el ambiente, la diversidad biológica, genética, los procesos ecológicos, los parques nacionales y monumentos naturales y demás áreas de especial importancia ecológica. El génoma de los seres vivos no podrá ser patentado y la ley que se refiera a los principios biotécnicos regulará la materia. Entonces, fíjense cómo allí dicen que es una obligación, ¿verdad? Entonces, la idea es garantizar que la población se desenvuelva en un ambiente libre de contaminación, en donde el aire, el agua, los suelos, las costas, el clima, la capa, la capa de ozono, las especies vivas sean especialmente protegidos de conformidad con la ley. Entonces, fíjense lo importante de este artículo, ¿verdad? Que dice que el estado, pero también con qué? Con la ayuda de la sociedad, de las personas, porque el estado puede implementar leyes, normas, pero si las personas no lo cumplimos y no ponemos de nuestra parte para que esto se cumpla o esto se logra, pues no vamos a lograr evitar o, ¿cómo es? Evitar esa contaminación. Entonces, tenemos todos que poner de nuestra parte y entrar en conciencia de que es necesario conservar nuestro ambiente, nuestro lugar de vida, nuestro planeta. ¿Para qué? Para tener una mejor vida, una mejor salud y, bueno, y sentirnos bien en el lugar donde nos encontremos, ¿verdad? Que no nos veamos rodeados de basura ni nada. Entonces, cada persona, pues, debe de cuidar el sector o el lugar donde vive. Hay comunidades también que se organizan para limpiar, para hacer procesos de mantenimiento, de esmalezamiento del monte, ¿verdad? Y hacer limpiezas, ¿no? De toda la basura que arrojan las personas. Pero, muy importante, este, si las personas tuvieran conciencia, pues, no se necesitaran ni de esto, que vinieran, este, entes gubernamentales o estadales a hacer limpieza de ciertos sectores. Pues, si la gente no ensucia o no vota en lugares indebidos, pues, este, no ocurriría todo este desastre ambiental o esta contaminación ambiental que estamos viviendo. Entonces, bueno, los dejo, este, para que entren en conciencia y puedan entender lo importante, muchachos, de conservar nuestro ambiente, ¿verdad? Y de poner ustedes también ese granito de arena para ayudar a sanear, a sanear nuestro ambiente, nuestro lugar de vida, ¿verdad? Entonces, nos vemos en una próxima clase.